Nueva derrota del Aloe Plus Conejero en el derbi. Los Iván Fernández, tras un buen arranque de temporada, con victoria han cosechado tres derrotas consecutivas que les extienden hasta la duodécima posición de la general. El máximo representante del baloncesto lanzaroteño sabe que por delante tiene un año complicado en una liga de mucho nivel con el objetivo claro de intentar mantener la categoría. Este sábado caía 83-72 frente al náutico Tenerife en uno de los dos derbis canarios que podremos disfrutar en esta liga EVA de baloncesto. Los conejeros estuvieron metidos en el choque y compitieron de tú a tú contra un equipo superior a día de hoy. Incluso llegaron por delante en el marcador en ese tercer cuarto. Al final, la ventaja se fue escapando poco a poco y sucumbieron en la cancha de los tinerfeños. Aun así, las sensaciones son positivas porque el equipo, independientemente de los resultados, está evolucionando y madurando en una categoría que así te lo exige. El próximo compromiso tendrá lugar en la Ciudad Deportiva el sábado a las 8 de la tarde frente al Guadalajara Básquet.